Blair en el beat Tus ojos de psiquiátrica me piden medicación Y yo lejos de tu ubicación en plena meditación silábica El diablo le dijo te irá bien si la botas Y acá estoy hecho mierda yendo a hacerle otra visita La soledad es un don para aquel que está al solo no le da miedo Yo la quinta vez que tengo que empezar de cero Siento amor por el papel como las espadas oro Quisiera ser de oro solo para rodear tu cuello Tan bello como estar haciéndome mierda contigo Aunque sin ti también me hago mierda aunque no es lo mismo Tan bello que nunca pensamos que los trozos tuviéramos juntando Pero por más duro que se vea también se rompe el mármol Claro que te amo pero estoy temblando porque me duele tu amor Aunque me está fascinando Como que el pájaro que clava su pico en la madera encariñado Sin parar a pensar cuánto le duele al árbol Disculpame vida por ser muerte, odio y llanto Quería darte buena vida pero no me queda un mango Quería que fuera a mi casa para vivir encerrado Pero preferí los hoteles aunque tuve que pagarlo Tu madre águila que se pasase en el tiempo volando Yo tan buitre habiendo carne fresca preferí lo rancio Quiso que bajara el piso despacio Y que caminara su pelo rizo hasta dejarlo lacio Amar es ofrecer sin esperar nada a cambio Y yo pagué por tu corazón y me quedé esperando el cambio Incluso te amé y esperé que me estuvieras amando En el espacio habrá vida pues en mi vida no hay espacio Disculpa por ser melancólico ácido e inteligente Y tan iluso como pa' ver tus pupilas negras sin esperar peste Te amo tanto que tus labios saben a billetes Porque cuando te vas yo ya quiero volver a verte Cualidades importantes mientras avanza la vejez Te odio tanto que la depresión tiene sabor a whisky escocés Me hace tanto mal, me hace tanto bien Que tu nombre debería ser cambiado per coset Soy el mejor bocado con exceso de tabasco Aquel dice que está Malfoy, tan picante que está Visco ¿Estás listo? No cualquiera pega el salto Y no siempre los vasos llenos te salvan de tocar fondo Tanto calor que me hago fondue, tanto amor como glamour Estoy dejando en este tour gedeando Caniche estoy que dejó a tu pastora jadeando Tomatelo como un chiste pero no lo dije jodiendo